Bueno, este recorrido en particular surgió desde la curiosidad por conocer Miramar de Anzenusa, que había visto la laguna de Mar Chiquita en algunas oportunidades volando a través del país. Me llamó mucho la atención ese gigantesco ojo de agua y dije, ¿de qué forma me puedo acercar? Descubrí la localidad y empecé a pergeniar en ese momento el circuito que terminó siendo este monstruito. En bicicleta, en mi bici plegable que se llama Bianca Rodado 16, porque es la única que tengo y bueno, es ella, somos nosotros en el día a día. Y empecé hace unos 13-14 días, el domingo 5 de febrero. Y estoy llegando a los 1.200 kilómetros más o menos. A ver, estuve por Campana, San Pedro, San Nicolás, Rosario, Armstrong, Belleville, Las Varillas, Villa Concepción del Tío, Balnearia, Miramar de Anzenusa, Sunchales, Rafaela y Santa Fe. Bueno, y hoy llegué a Paraná con destino a Viale. Bueno, me llamó mucho, mirá, hay anécdotas, estoy anotando y haciendo crónicas diarias y son párrafos y párrafos, pero lo primero que se me viene a la cabeza ahora es en Armstrong, me llamó mucho la atención buscando lugar para comer y para abastecerme para el día siguiente porque almuerzo en la ruta. Bueno, roteserías, lugares de comida, etc. Las reviews en Google Maps de todos los lugares hablaban del Pío Nono. No sé por qué, no sé si es la capital del Pío Nono o qué. Y es muy gracioso porque a todos los lugares que llegaba, por ahí me cruzaba con otros lugares que no estaban en Maps y entraba y en todos los lugares había Pío Nono y me llamó, no me puede no llamar la atención. No consulté en sí por qué la fiebre del Pío Nono, pero bueno, tal vez sea como la ensaimada en San Pedro o la torta alemana en Esperanza, que también probé. Bueno, trabajo en sistemas en una empresa colega de medios y aproximadamente son unos 100 kilómetros por día. El ideal es más o menos 70, pero bueno, a veces hago 100, ayer hice 120, hoy voy a hacer 50 y algo. Al final de la travesía me va a dar unos 90 y pico por día en promedio. Y la preparación es constante. Yo hago unos 600 a 800 kilómetros en bici por mes. Los fines de semana largo hago pequeñas travesías de 2, 3, 4 días. Salgo en el día todos los fines de semana, 1 o 2 días, depende de los tiempos, hago mucha caminata, hago natación. La preparación es constante. La bici es un poco ingrata en eso porque en cuanto uno deja todo lo que habías hecho, ya no sirve. Así que hay que mantenerse. Espejo retrovisor, fundamental. Sí, es muy importante en la diaria y en la ruta el espejo retrovisor. Es más importante que el casco. Sí, y la mayoría de la gente no usa ni uno ni otro. Y es muy importante. A mí el casco me salvó la vida dos veces. Tuve dos accidentes grandes en 27.000 kilómetros que llevo pedaleados desde que volví a la bici de grande en agosto del 18. Con este fin, ciclo turístico. Y sí, el casco y el espejo retrovisor son dos cosas fundamentales para cualquier actividad ciclística. Que haga viajes de mochilero para aprender a viajar liviano y con lo esencial y a acotar la vida que lleva sobre los hombros. Y después que empiece a entrenar el cuerpo, la mente, que aprenda mecánica básica, que conozca muy bien el material. Que sepa qué repuestos tiene que llevar y qué puede llegar a conseguir normalmente en el camino. Y que vaya avanzando poco a poco y que se proponga objetivos racionales en función de cumplirlos y de no frustrarse. Y es posible. Cualquiera lo puede hacer. Y bueno, uso. A ver, de compañía tengo un parlante con una tarjeta de memoria. Que es parte del bagaje tecnológico. Las luces, obviamente, fundamentales. Son también una gran medida de seguridad con modos diurnos bien potentes. Tengo un odómetro mecánico para contar el kilometraje que hago diario y el total. Lo que me da referencia de en qué momento tengo que ir haciendo mantenimiento del rodado. Tengo un GPS con el cual diseño las rutas. Veo las rutas para seguir y además voy grabando los recorridos. Bueno, a través del GPS y el celular tengo un grupo de amigos y familia que van siguiendo los trayectos en tiempo real por cualquier cosa. Cualquier accidente que pueda llegar a tener. El GPS tiene acelerómetro. Entonces se da cuenta que tuve una caída o que pasó algo y envía inmediatamente un SMS con mi ubicación a estos contactos selectos. Y tengo la camarita con la que voy haciendo algunas tomas que en algún momento editaré. Pero bueno, en el viaje no. En el viaje hago fotos con el celu y ver veo con los ojos. Es un temazo el que sacaste. Es un temazo. Estoy hace dos años curando la lista de reproducción perfecta. Tiene todas las épocas, prácticamente todos los estilos. Es un mix en donde todo está, donde tiene que estar. Soy un maniático con ese tema. En donde sube hasta un punto en donde no te rompe la cabeza porque eso también genera agotamiento. En donde baja hasta no dormirte. Es una franja rítmica, digamos, más o menos pareja. Y bueno, hay rock, hay progresivo, hay tango, hay clásica, hay jazz, hay soul, hay electrónica. Es muy variada y desde los años 30 hasta este año. Bajo mi experiencia, gracias. Porque todos me recuidan. Más allá de lo que la mayoría piensa. Uh, salís a una ruta sin banquina. Es en donde más te cuida la gente. Los camiones se abren para el otro carril. La mayoría de los autos se abren mucho. Sobre todo cuando tienen oportunidad. Lo que tengo para decirles es gracias. Es fundamental el espejo retrovisor para entender si el de atrás tiene lugar para pasarte o si uno tiene que abrirse. Tal cual.